Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Leye y estamos en un nuevo vídeo de Stardew Valley Bueno, un poco reaccionando a Reddit de Stardew Valley de este último mes, de lo más votado Podemos hacer una serie, una pequeña serie si queréis de estos, si queréis que vaya reaccionando cositas de Stardew Valley Sobre todo de Reddit o de otro juego, me da igual que sea de Stardew Valley que de otro juego Que esté en el canal, claramente Pero la causa de este vídeo es porque estoy un poco de vuelta, vale, porque he estado un poco desaparecido El último directo es de cuando fue Halloween, así que hace ya bastante Y la verdad es que he estado liado, estuve resfriado, por eso dejé como un par de semanas de subir vídeos Y de hacer directo, claramente Y después he estado un poco liado, tanto con el trabajo y con cositas personales Entonces no he podido estar subiendo vídeos como me gustaría He estado subiendo uno a la semana, dos a la semana a lo mejor Y después directo no he estado haciendo Entonces, primero, pediros disculpas porque el canal está creciendo igualmente Aunque yo no haga nada, el canal sigue creciendo Así que todo eso es gracias a vosotros Que lo compartís, que si le dais un like, comentáis Cualquier cosita que hagáis en el vídeo La verdad es que se agradece muchísimo porque hace que el canal vaya creciendo Aunque yo no haga nada y la verdad es que se agradece muchísimo, vale Y dicho eso, antes que nada, como quiero daros las gracias siempre Pues aquí acaban de seguirme en Twitch Y ya que no hago apenas directo, que volveremos a hacer directos Vamos a empezar ya de ya Cuando estéis viendo este vídeo, pues al día siguiente Ya estaremos otra vez en directos y todo eso Así que entra en el canal de Discord En el cual, pues ahí puedo compartir cualquier cosita Y siempre voy a ir poniendo todos los horarios, etcétera, etcétera, vale Y tanto en Discord como en Twitter Que lo tenéis por aquí arriba Bueno, abajo en este caso Tenéis el link y podéis ir Y por ahí siempre publico tanto los vídeos como los directos, vale Así que os enteraréis súper fácil, vale Pues muchas gracias a Edric14 Que estaba preparando para grabar y la ha dado a seguir La verdad es que me ha asustado y todo, no me acordaba Y en este y ayer, exactamente, Espinosa de la Horta Así que muchísimas, muchísimas gracias, de verdad Chicos, por darle a seguir, o chicas, no lo sé Pero que muchísimas, muchísimas gracias, de verdad Y eso que no estoy haciendo directo, así que se agradece un montonazo Y lo dicho, que vamos a volver, que voy a seguir haciendo directos Y también, pues deciros que vais a ver unos cuantos vídeos Que ya están grabados de directos pasados De todo, de toda la serie Tanto de Littlewood como de Coral Island De Traveler Race y de Stardew Valley, vale Tengo nuevas series Traveler Race le quedan muy pocos episodios Y haremos ya los últimos Pero todo eso ya lo explicaré Y bueno, ya lo explicaré más adelante Pero lo dicho, este vídeo es más que nada Es un poco más especial, es un poco así improvisado Y es para decir que estamos de vuelta Hoy no va a haber directo Pero ya mañana, a partir de que se suba este vídeo Que se estará subiendo el jueves o el viernes El viernes, vale El viernes estaréis viendo este vídeo Pues ya a partir del lunes Empezamos con directo Porque este fin de semana no se puede Pero ya el lunes Pues ya empezaremos con los directos Pero lo dicho, para saber toda la información Abajo en la descripción Está el disco y Twitter Y ahí tenéis toda la información Y nada, vamos a reaccionar un poquito He visto unas cuantas cosas Súper entretenidas de aquí de Reddit Y eso, podemos hacer una nueva serie Si queréis De Reddit De reaccionando a cositas curiosas De Stardew Valley Y he puesto los más votados de este mes Y por ejemplo Esto me ha parecido una maravilla Hice La despedida de soltera O soltero ¿Qué dice? Un segundo Que no me llevo muy bien Vale Hice la despedida de soltera De cofres Está súper guay La verdad No se le puede dar zoom A esto Ah no, espérate que hay una de siete Espérate que hay más Ostras Qué chulo chaval Solo había visto una Qué currada tiene esto Pero me mola tanto ¿Este quién es? No, no entiendo esta última imagen Podéis llamarme lo que queráis En los comentarios Pero no entiendo esta última imagen Todos los demás sí Son los NPC Las chicas de Stardew Valley Y qué guay, tío Qué chulo Me gusta muchísimo, eh Me gusta mucho No sé por qué Ready va tan lento Por lo menos a mí Me va súper lento Lo que viene siendo la página Pero bueno Vamos a seguir viendo Imágenes curiosas de Ready de Stardew Valley Mira Le pide matrimonio con el collar este Que se hace en Stardew Valley También, vale Para pedir matrimonio Y está muy guay Dice Ella dijo que sí, vale No sé en qué idioma está No sé si es portugués O cualquier cosa La tarjetita Pero la verdad Es que está bastante guay Y bastante currada Así que me ha hecho bastante Muchísima gracia Y vamos a ver esto Terminé mi colección de Sortero Sortera He estado trabajando En ello de forma intermitente Durante los últimos años Así que pensé en compartirlo por aquí Ah bueno Son como dibujos De los De los personajes De Stardew Valley La verdad es que está Súper guay Súper Currado La verdad Así que muy chulo Eh ¿Qué más? ¿Qué más? Mira Aquí hay una chica Con su hijo pollito Como Eh Shane por ejemplo Eh Vamos a ver Vamos a ver Algo así interesante Mira Eh Les conseguí a los padres Eh Un interruptor Y Stardew Valley Eh Stardew La navidad pasada Eh ¿Habéis fijado en esto? 34 años 140 millones de horas Es de hora De oro Y ¿Cuántas horas? 1531 horas Solo en esta partida Eh Hola Me encantaría ver Su granja Solamente eso Me encantaría ver su granja Lo que pasa Que no No la enseñé En las imágenes La verdad Eh Solo se ve esto Tampoco es que tenga nada especial La verdad Ya sabéis que Llega un momento Que los años da igual Si no Ya es como vayas Degorando tu granja Y como la tengas ¿Vale? Pero ya Lo que es el personaje Ya no evoluciona más Llegas un momento Que llegas al máximo Y se acabó ¿Vale? Así que Bastante curioso Me ha parecido muy curioso El año 34 Yo en YouTube Solo he visto hasta el año 24 Por ejemplo Pero 34 Es la primera vez No me di cuenta Que Emily era así Bueno No sé No tiene nada Así muy curioso Aquí hay muchísimos dibujos Muy currados Coloreé un par de De mis obras De arte reciente Inspirada en Stardew Valley Que guay Este me mola mucho Esta imagen Me mola muchísimo Que más Que más Vamos a ver cosillas Aquí dice Que no se dio cuenta De que yo Jodie era tan pequeña Que lindo detalle Le puso una bomba ¿Vale? Ya está Es un poco Eh No sé Un poco raro Es Es que dice Si los NPCs de Stardew Valley Publicaran Una ita ¿Cuáles serían Algunos de los títulos De sus publicaciones? Ah Bueno Otra cosa curiosa Es este bug ¿Vale? El juego se congeló Durante 5 minutos Mientras se guardaba Luego sucedió esto ¿Cómo es ¿Cómo es Esto posible? Y No sé si os dais cuenta Más o menos De lo que ha pasado Y es que Él dice Que se le quedó El juego pillado No sé lo que tendría Anterior Primero Quiero decir Si era una cueva De murciélago O era una cueva De setas Pero Al volver De la congelación Tenía las setas Y los murciélagos ¿Cómo es esto? O O la han hecho O está Estar trucada La imagen Puede ser que esté Trucada También la imagen ¿Vale? No me lo quiero creer Al cien por cien Pero Ya hemos visto Bug en Estar de Uvales Y vaya Muchas veces Pues lo hemos descubierto En directo Pero bueno Lo dejamos ahí en duda Puede ser que esté Trucada la imagen Y otra cosa Que esto sí que va a venir Bien a muchos De vosotros Que muchos me lo habéis Preguntado ¿Cuál es La mejor manera De tener Los cobertizos Lleno tanto de barriles Como de Cristalarius Pues este chico O esta chica Ha publicado Esto ¿Vale? Ha publicado Que Hice una Variación De diseño Óptimo Del cobertizo Más información En los comentarios Y la verdad Es que me parece Bastante curiosa Y creo que Está muy bien Porque Si recordáis Las mías son Dos y la Bueno Aquí Una ¿No? Aquí tengo una Y después van Dos 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 Y aquí en medio Hay un pasillito Y aquí van Otras dos Otras dos Otras dos ¿Vale? Entonces Para recoger Tienes que venir Para acá Recoges Vas para allá Recoges Subes Haces así Haces así Haces así ¿Vale? Pero esta es mucho mejor Creo yo Por lo menos en optimización Del tiempo Porque entras Y es todo un circuito Y no le das tantas vueltas Al cobertizo ¿Sabes? Solo es una vuelta Y está Yo creo que está bastante currada Lo que podemos hacer Es coger Todos los barriles Que tenemos en un cobertizo Si queréis Lo podemos hacer En algún directo Si me lo recordáis Pues lo podemos hacer Y ya verlo más En profundidad Y podemos coger Todos los barriles Que tengamos en ese cobertizo Y ponerlo así Si caben más Es mejor ¿Vale? Por ejemplo Que el que nosotros tenemos Que caben menos No es mejor Porque caben menos Barriles Vas a tener Menos producción ¿Vale? Es muy sencillo De valorar Eso Y ya está ¿Vale? Debo pagar 10.000 Por el beneficio Artesanal Antes de vender Todo esto No entiendo Apareció En Volcano Dungeon Bueno ¿Vale? Me tomó casi Todo un año Pero finalmente Terminé en mi mayor Proyecto De punto de cruz Es un regalo Para uno de mis Mejores amigos ¡Guau! Quiero esto Chavales Yo Quiero esto Está Está súper guapo Está súper guapo Qué currada Tío Qué currada Ojalá Sacaran cositas Así de Stardew ¿Vale? Y que fuera Fácil de conseguir ¿Sabéis? Sé que ahí está El juego de mesa Ojalá Me lo pudiese Pillar Pero No lo sé Ojalá Me pudiese Pillar El juego de mesa Si me pillase El juego de mesa Lo traería aquí Al canal Por lo menos Ver cómo es una partida Ya os digo Que es súper larga La partida Y se pueden jugar Entre varios jugadores Etcétera Incluso una individual ¿Vale? Es un poco lioso El juego Y habría que preparar Un Habría que preparar Una cosa enorme Porque el juego Es enorme ¿Vale? Pero bueno Si no lo habéis visto Ya lo veremos En algún Podemos hacer algún Vídeo Reaccionando a Cómo se juega El juego de mesa Y está bastante guay ¿Vale? El capo y eso Estuvieron jugando Pero ellos Estuvieron jugando En el ordenador Al juego de mesa ¿Vale? Que no es lo mismo Jugar en el juego de mesa Que en el ordenador Al juego de mesa No sé si me he explicado Pero bueno Se entiende Por último Vamos a ver Este pequeño gif Y es un poco Haciendo como formas Con los caminitos La verdad es que Está bastante guay Lo que no entiendo Son las formas No entiendo mucho Las formas Pero vale Está chulo Está curioso La verdad La verdad que Lo que más me ha gustado Ha sido esto Para probar cosas nuevas Esto me ha parecido Muy curioso Lo del bug este Y después también Pues Esto ya lo sabíamos Que yo era muy pequeña Y yo creo que Todo el mundo se da cuenta Del banco Y la verdad La verdad que La creatividad Que tiene la gente Está muy chula Tío Que guapo Está este dibujo Me encanta el dibujo La verdad es que Está muy 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 bien hecho Y yo quería buscar diseños Pero no sé Encontrar diseños Aquí en ready Si vosotros me queréis Si vosotros me queréis Y poniendo Vuestros diseños Por discord Pues yo lo acepto La verdad Me gustaría que vosotros Me mandaréis vuestros diseños Si son propios Muchísimo Muchísimo mejor Mejor que Ser una copia De otro diseño Pues si son originales Pues muchísimo Que mejor Vale Después yo Por discord Que algunos Me habéis preguntado De Como hago yo Mis diseños Etcétera Etcétera Que si puedo Mandar fotos Hacer vídeos De mis diseños Fartour Y todo eso Pero Lo suyo Es que si Todavía no lo tengo terminado No quiero ir subiendo vídeos De todas las granjas Que tengo Para Cada vez que hago Un pequeño cambio Entonces Prefiero ya terminarlas Y una vez que las tengo terminadas Si que subo el vídeo Pero si que Si vosotros queréis fotos Para saber el diseño Que yo tengo Y tener una pequeña idea De Como lo estoy haciendo yo Pues me lo pedís Tanto por disco Como por twitter También se pueden pasar fotos Y os lo paso por ahí En privado Y veis como las tengo actualmente Vale Así que es muy sencillo Así que lo he dicho Muchísimas muchísimas gracias De verdad Os lo agradezco de corazón El apoyo que está teniendo el canal Y De verdad Eh Vienen nuevas series Porque Ya sabéis que El expande estaba A punto de terminar Aunque todavía aquí en youtube Quedan bastantes episodios Por subir Más Algunos que me queda por grabar Y Eh Travelerres Eh Va a terminar Casi ya Le quedan Tres episodios Como mucho Eh O dos Y Bueno Coral Island Si que le queda mucho Y Little Good También Pero de Star Tivalic Tengo pensado otra serie Así que Star Tivalic Siempre va a estar en el canal Pero lo que digo Lo del expande Si que está a punto De De acabar Y Y Ya está Así que Lo dicho Solamente era para agradeceros La verdad Muchísimas Muchísimas gracias Por el apoyo Y si dejáis un like Un comentario Cualquier cosilla Se agradece un montón Porque ayudáis al canal A crecer Y Ya también pues Me ayudáis a mí A A Motivarme a seguir La verdad Que se agradece muchísimo Estamos Eh Cercas Cerca De los Mil suscriptores La verdad Y Y la verdad Es que me hace Muchísima Muchísima ilusión Así que A ver si podemos llegar pronto Así que Si podéis compartir el canal Y todo eso Pues se agradece Eh No me enrollo más Me dejo Que después viene En los comentarios Empieza en el minuto Tres Empieza en el minuto Cinco ¿Sabes? Y me da un poco de coraje Pero bueno Da igual No pasa nada Sé que doy muchas veces la chapa Y que me enrollo muchísimo Lo dicho Muchas gracias Y hasta la próxima Chao, chao